Tus ojitos vas cerrando cada vez que yo te canto Poco a poco dormidito en las nubes vas volando Tus ojitos vas cerrando vas soñando cosas lindas Una estrella que alumbraba le sonríe a tu cuna Y pasan nubes de algodón que sonríen con amor Y sopla el viento con suavidad duermes con felicidad Tus ojitos vas cerrando cada vez que yo te canto Poco a poco dormidito en las nubes vas volando Tus ojitos vas cerrando vas soñando cosas lindas Una estrella que alumbraba le sonríe a tu cuna Y en tus sueños podrás tocar que navegas por el mar En un barquito que es de papel mundos podrás conocer Tus ojitos vas cerrando cada vez que yo te canto Poco a poco dormidito en las nubes vas volando Tus ojitos vas cerrando vas soñando cosas lindas Una estrella que alumbraba le sonríe a tu cuna Con mi arrullo te dormirás junto a mi nada pasará Toda la noche disfrutarás de una aventura al soñar Tus ojitos vas cerrando cada vez que yo te canto Yo te canto poco a poco dormidito en las nubes vas volando Tus ojitos vas cerrando vas soñando cosas lindas Una estrella que alumbraba le sonríe a tu cuna Duerme tranquilo mi dulce amor Mami te cobijará mañana se asomará el sol y contento despertarás La luna está hoy muy feliz Porque un ángel especial se va a dormir Cuando cierre sus ojos contento volará Y en sus lindos sueños con la luna jugará Feliz 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 Un dulce sueño la luna lo dará Para que mi ángel pueda descansar Feliz 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 Y con las estrellas mi ángel jugará Contará Contará una a una Contará una a una Y se dormirá Feliz 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 Hoy 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 muy feliz Porque un ángel especial se va a dormir Cuando cierre sus ojos contento volará Y en sus lindos sueños con la luna jugará Feliz 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 Un dulce sueño la luna le dará Para que mi ángel pueda descansar Para que mi ángel pueda descansar Feliz 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 Din-dan, din-don-dan, que a los niños dormirán. Din-di-lin-da-lan, din-di-lin-da, las estrellas brillarán. Duerme tranquilo, mi bien, duérmete, que yo tu sueño feliz guardaré. Din-dan, din-don-dan, campanitas sonarán. Din-dan, din-don-dan, que a los niños dormirán. Din-di-lin-da-lan, din-di-lin-da, las estrellas brillarán. Cierra los ojos y duérmete ya, porque la noche muy pronto vendrá. Din-di-lin-da-lan, din-di-lin-da, las estrellas brillarán. Cierra los ojos y duérmete ya, porque la noche muy pronto vendrá. Din-dan, 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 din-dan. Din-dan, 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 din-dan. El sol se fue, no brilla más. Su luz es para el amanecer. Duerme, duerme, un ángel cuidará. Y las hadas se arrullen sin parar. Y las hadas se arrullen sin parar. Estrellas salen a pasear. Su luz titila, ¿dónde van? De las velas calor te darán. Luz de hernada susurrarán. Luz de hernada susurrarán. Luz de hernada susurrarán. El rocío sale sin anunciar. Trae polvo de estrellas. Sueña, sueña, hay que descansar. Y el viento te arrupará. Y el viento te arrupará. De tu cuna salen flores. Luz de hernada susurrarán. Luz de hernada susurrarán. Luz de hernada susurrarán. Luz de hernada susurrarán. Y mi mano temecerá. Luz de hernada susurrarán. Luz de hernada susurrarán. Luz de hernada susurrarán. Las estrellas alumbrarán. Las estrellas alumbrarán. Cielo y luna nos mirarán. Mientras el viento mece tu cuna. Luz de hernada susurrarán. Tus sueños saldrán a jugar. Mi bebé dormido está. Cielo y luna nos mirarán. Son cien ovejas que contarás. Y las velas se apagarán. Son cien ovejas que contarás. Una canción te voy a cantar. Cielo y luna nos mirarán. Descansa ya. Hay que dormir bien. Que mañana hay mucho que hacer. Mi bebé dormido está. Cielo y luna nos mirarán. Cielo y luna nos mirarán. Esta noche podrás contar. Las estrellas que encontrarás. Duerme, 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 hay que soñar. Cielo y luna nos mirarán. Con un rocío despertarás. Y el sol te saludará. Cielo y luna nos mirarán. Mi corazón arrulla al ángel que quiere dormir y al latir surcan estrellas que le harán soñar Mi corazón le da el amor que lo hará feliz y oirá todo el sonido de mi dulce amor Mi corazón una canción que te acompañará en tus sueños de felicidad para dormir Al respirar sentirás lo profundo de este amor Que viajará iluminando donde tú estarás Te arrullaré con cada nota de esta canción Cerca de mí podrás oírlo latir, latir feliz Mi corazón una canción que te acompañará En tus sueños de felicidad para dormir Te abrazaré para que sientas todo mi calor Te meceré con el arrullo de esta canción La luna está acompañando con su esplendor Sonreirá al verte dormitar con serenidad Mi corazón una canción que te acompañará En tus sueños de felicidad para dormir En tus sueños de felicidad para dormir Mi corazón Nocturno Nocturno Misma Nocturno Misma En tus sueños de felicidad Blelo Gracias.